Tú Con la ventana abierta siempre tú Con el aire en la cara siempre tú ¿En dónde estás? Tú Con el brillo en el cabello siempre tú Mirándote al espejo siempre tú Me vas a matar Yo Pensando todo el tiempo siempre yo Deseando que aunque sea llegue el sol Y platica Tú Cansada de estos tiempos siempre tú Aburrida de tus sueños siempre tú Me vas a extrañar Yo Volviendo tu cabello siempre yo Te salgo todo el tiempo siempre yo Me vas a extrañar Y no te culpo Y no te culpo Y no te culpo Y no te culpo No te culpo Y no te culpo Yo